Bien amigos, muchísimas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Hoy vamos a recibir al señor Arcadio Villegas. Él es uno de los candidatos de la tercera vía a convertirse en diputados de la Asamblea Nacional. Y hay que decir una cosa, porque la tercera vía realizará un proceso electoral primario este domingo a propósito de escoger a través de este método primario quiénes serán sus candidatos para la Asamblea Nacional. Un proceso que se va a hacer prácticamente ya tan solo cuando falten 24 horas para el inicio de la inscripción de postulaciones para que finalmente se inscriban los candidatos y saber quiénes van a estar disputando por distintas circunstancias electorales acá en el Estado de Lara. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, para mí es un placer nuevamente estar con ustedes acá en Somos. Y este domingo, por supuesto, cuando arrancará a partir de las 8 de la mañana, la colocación de la urna itinerante, se llama itinerante porque después de que levantemos las elecciones, vamos a mover la urna hacia las comunidades que de una u otra manera ya solicitaron que la urna vaya a estallar. ¿Por qué? Porque... El proceso se realizará en todas las plazas Bolívar del Estado de Lara. Del Estado de Lara, correcto. Nuestro principal punto de referencia, como les dijimos, va a ser la Plaza Bolívar. Allí estaremos con los veedores nacionales del Consejo Nacional Electoral. Y, por supuesto, se solicitó también la ayuda del Plan República, de manera de que no haya ningún tipo de disturbio, se complete el proceso en Sanapaz. Les recuerdo a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las pantallas de televisión y a través de las emisoras de radio de Somos, ¿verdad? Estaremos allí, en vivo, directo. Vamos a solicitar la transmisión de los medios de comunicación social porque a las seis y media de la tarde estaremos dando los escrutinios finales de quiénes van a ser los candidatos electos de la base del pueblo. O sea, aquí van a ser electos por la base del pueblo. No vamos a ser electos por los cogollos, no vamos a ser electos a dedo, sino que va a ser usted, amiga electora, amigo elector, quien va a elegir quién lo va a representar a usted ante la Asamblea Nacional. ¿Cuántos candidatos por circunscripción electoral se tienen en la tercera vía? En la tercera vía tenemos los tres candidatos que van por el circuito 1, los dos candidatos que van por el circuito 2 y los dos candidatos que van por el circuito 3. Eso es lo que se va a elegir, pero ¿cuánto es el aproximado de candidatos que ustedes tienen en la tercera vía por cada una de las circunscripciones? Todas las circunscripciones tienen nueve candidatos, en total para el Estado Lara y los dos de la lista. De estos candidatos que se van a elegir, ¿verdad? ¿Va a ser usted amiga o amigo elector quien va a elegir quién de nosotros va a ser el candidato suyo ante la Asamblea Nacional? Pero precisamente a eso es a lo que me refiero. ¿Cuántos son los aspirantes inscritos de la tercera vía para participar en este proceso? Dieciocho. Estamos hablando de dieciocho candidatos en total, es lo que se tiene. Es lo que se tiene acerca de los candidatos. Es importante también destacar porque cuando hablamos de la tercera vía, la gente automáticamente sabe que se trata de una coalición política emergente que no está dentro de la mesa de la Unidad Democrática, de los factores de oposición al gobierno de Nicolás Maduro y tampoco dentro del gran pueblo patriótico. Pero ¿cuál es la visión ideológica de la tercera vía? ¿O están funcionando más bien como una vía electoral, una vía para escoger candidatos a través del proceso parlamentario? Bueno, la tercera vía, nuestro ideal ideológico principal es que nosotros vamos por la paz y la reconciliación nacional. ¿Por qué? Porque ni pertenecemos a la mesa de la Unidad ni pertenecemos al oficialismo. Somos todos los independientes, así como usted, así como yo, que de ninguna manera compartimos ni con la mesa de la Unidad ni con el oficialismo. ¿Por qué razón? Porque nos cansamos de que esta gente que está aquí, que es una mesa complaciente del oficialismo, y el oficialismo que no le ha dado lo que los venezolanos esperan, y estamos en una crisis económica gigantesca, con una inflación súper de más de tres dígitos, y tenemos escasez, tenemos inseguridad, tenemos una serie de factores que están implicando que ni usted ni yo estamos de acuerdo con estos dos polos. Y lo que queremos es despolarizar el sistema político nacional. Por eso nos convertimos en la tercera vía, donde estamos luchando y llevando más palos que gato ladrón, tanto de la mesa de la Unidad como de la mesa del oficialismo, y simplemente somos los que no estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Muchos los acusan de intentar dividir los votos de la oposición, o sea, de restarle votos, por ejemplo, a la mesa de la Unidad Democrática. Nosotros no estamos dividiendo a nadie. Primero, porque nosotros consideramos que la mesa, como nosotros no éramos personas gratas en la mesa, simplemente porque diferíamos de sus opiniones, de sus decisiones, porque todas eran a dedo. Entonces nosotros decidimos abrirnos a par, ¿verdad? Y por eso montamos la tercera vía, que es la mesa de la Unidad Nacional. Por eso nos llamamos Solidaridad Independiente, Unidad Sí. Que somos simplemente todos los independientes que no compartimos ninguna de las dos mesas. Y no estamos dividiendo a nadie. Simplemente estamos representando a todas las personas que de ninguna manera se sienten representadas por estos dos votos. ¿Cuáles son las críticas hacia el sector de gobierno? Bueno, las críticas del sector de gobierno están a la vista. Usted, mi amigo elector, que te va, por ejemplo, a cualquier supermercado, las colas son gigantescas porque la escasez alcanza un 73%, según la última encuesta de Benebarómetro, ¿verdad? La inseguridad alcanza un 73% y un 43% que lo tiene el alto costo de la vida. Y, por supuesto, el rechazo gigantesco que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, que apenas alcanza un 21% en estas elecciones. La mesa está liderazando el voto favorito de todos con un 43%. Y nosotros, como independientes, ¿verdad? Tenemos un 41%. ¿Qué indica esto en esta encuesta? Que la mesa pudiera tener muchos diputados a la mesa de la Asamblea Nacional, pero no están trabajando. Están haciendo su trabajo desde una oficina. Y así es muy cómodamente no visitar a la gente en todos los sectores de las comunidades, de manera de que ellos, bajo ninguna circunstancia, pues pudieran estar complaciendo directamente al oficialismo. Eso es lo que nosotros estamos luchando. No estamos dividiendo a nadie, como te lo dije al principio, y como se lo estoy diciendo a mis amigos los electores, simplemente estamos representando una opinión que no se siente representada ni por la mesa de la unidad, ni por el oficialismo. ¿Cómo considera usted debe ser la nueva Asamblea Nacional? Y cuando me refiero a la nueva es a la Constitución, ¿y en qué deberían trabajar diputados de la próxima Asamblea Nacional que se debe juramentar en el mes de enero del año próximo? Bueno, la mesa, digamos, la Asamblea Nacional debería ser multicolora. Deberían existir los diferentes factores que de una u otra manera están compartiendo y están tratando de formar una nueva Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional debería estar compuesta por la mesa de la unidad, por los independientes y, por supuesto, por el oficialismo. Sin embargo, la mesa complaciente de la unidad probablemente permita nuevamente que el oficialismo ocupe la mayoría de los escaños dentro de la Asamblea Nacional. Es importante también conocer su opinión sobre temas económicos en nuestro país y casi todos los días con distintos invitados lo abordamos porque quisiéramos saber cuáles son las recomendaciones de la tercera vía para acciones que considera debe tomar el gobierno y acciones que considera debe tomar también el sector empresarial en Venezuela. Nosotros desde la tercera vía compartimos y deberíamos estar presentes, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos en contra de las invasiones, estamos en contra de las expropiaciones, estamos a favor de que el sector privado sea respetado y el eje productivo aumente su capacidad para tener un movimiento de autosustentación nacional. Sin embargo, la recomendación al gobierno es que abra la oportunidad de que todo el sector económico fluya porque de esa manera entonces tendremos libre empleo, tendríamos mayor capacidad de producción y al tener mayor capacidad de producción, por supuesto, vamos a permitir que entonces haya una mayor cantidad de productos en la calle, cosa que no está pasando. Entonces, la escasez a qué se debe? A que el gobierno nacional acabó con el sector productivo y ahora que no tenemos dinero para importar, entonces no podemos cubrir toda esa área que nosotros teníamos antes cubierta con el sector nacional. Bien, vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando con el señor Arcadio Villegas, el ex candidato a diputado por, o a candidato para las elecciones primarias de la tercera vía que se realizarán este próximo domingo para, bueno, destacar quiénes estarán dentro de esta maqueta electoral que, bueno, ya la próxima semana debe inscribir sus nombres al igual que el resto de organizaciones políticas ante las juntas regionales. Ya regresamos con mucho más de Buenos Días. ¡Gracias!